hola qué tal amigos bienvenidos otra vez estamos aquí en explorando ando yo soy estefanía franco la fresita del barrio y el día de hoy pongan mucha atención porque no todo lo que ven es lo que es y no todo lo que es es lo que ven el día de hoy tenemos un tema muy interesante la magia en el cine pues el día de hoy tengo un invitado que les va a dejar el ojo cuadrado ángel martínez bienvenido él es mago de profesión durante este programa se me ocurrió analizar dos principales películas el ilusionista y el gran truco qué opinas de estas dos películas el ilusionista y el gran truco es una película muy bien ambientada de época el teatro este cambio cambia su personalidad por la tragedia y empieza a ser esta magia más oscura o sea todos los momentos están muy bien logrados para que el espectador sienta siente esa magia y siente sus cambios en el personaje y respeto a la magia es muy bonito porque si meten varios elementos que son muy reales que son efectos que que se hacen en la vida real y está estos detalles como de los efectos especiales pero creo que consiguen un muy buen resultado en cuanto al romanticismo que le mete la historia del mago que empieza teniendo un maestro del maestro casi no se sabe nada solo se dice que desapareció junto con el árbol lo cual desde el principio te deja un poco intrigado no genera esa incertidumbre de cómo las personas van contando lo que recuerdan porque y eso hago un paréntesis bien bonito que pasa realmente en la magia la magia las personas no suelen recordar lo que pasó en el efecto de la magia no son recordar al pie de la letra qué fue lo que sucedió sino que recuerdan cómo se sintieron entonces lo que pasaba muchas veces entonces en la magia era que la gente veía un acto o escuchaba un acto y cada gente iba agregando cada vez más hasta el punto de que justo está como esto casi de leyenda de que el mago desapareció junto con el árbol lo cual es como una locura no es muy bonito creo que la película está muy muy bien lograda tiene algunos momentos por ejemplo el árbol de naranja está muy bien presentado en el efecto como generan toda la atmósfera y es casi el inicio de la película es creo que hubo como un asesoramiento respecto como a los elementos mágicos si hubo como esa cuestión pero a mi juzgar dentro de las películas de magia creo que es de las que se me hacen mejor logradas hay una escena por ejemplo donde retoman como mucho la magia muy muy real donde se ve que hubo un asesoramiento donde los niños le piden el dinero el de las monedas y del maravilloso esa escena que me comentas a mí me también me generó bastante alegría porque finalmente la magia tiene que transmitir eso no la alegría la despreocupación los niños si no mal recuerdo son niños de la calle entonces le piden unas monedas y le dice tú tienes aquí todo o sea explótalo aprovechalo y va sacando una y otra y otra moneda entonces los niños quedan súper felices y bueno evidentemente pues van a ir y van a divulgar esa experiencia oral de boca en boca con más personas hasta acrecentar la maga la maga la buena reputación no del prestigio del mago que mucho esto que hablabas de los sentimientos tiene mucho también que ver con el cine el efecto y los sentimientos que mueves a través de una película en la primera del ilusionista yo creo que predomina el amor el romanticismo el lograr ese truco bueno el mago conoce desde niño a sophie hay un truco en el espejo no sé si lo recuerda el truco del espejo pero más allá de los trucos insisto cómo está como narrado para que cautive a cualquier persona es muy difícil piénsalo con no sé otras puestas en escena de temas específicos esta de gambito de dama si eres experto en ajedrez seguro vas a encontrar cosas que no hacen como sentido pero está pensada la obra para que cautive a todo el público y lo mismo aquí me gusta como narran los efectos para que la gente se sienta sorprendida como espectador de la película eso se me hace muy bonito la narrativa la narrativa que utilizan justamente antes de cada uno de los trucos en el ilusionista creo que es como una palomita y al guión y cómo nos vas a sorprender el día de hoy ángel a ver cuéntanos podemos empezar con clásicos hay unos elementos que se me hacen como muy simpáticos en la magia no sé si alguna vez llegaste a ver las bolitas de spunk son muy muy bonitas estas me recuerdan como una nariz de payaso son muy bonitas este efecto requiere un poquito de atención porque pasa muy rápido si yo lo pongo en la mano derecha fíjate puedo hacer así y viaja la mano izquierda y si la hago así regresa la mano derecha eso no tiene ningún sentido es un mal chiste Dani, perdón quiero que revises que la bolita no tenga como un duendecillo algún personaje pequeño alguna cosa un duendecillo mínima, ajá que no tenga como nada raro todo normal la bolita, ¿verdad? sí, está perfecta lo que me gusta mucho de la bolita es que si yo la aprieto así contra la mano ahí da la ilusión óptica de que se empieza a dividir pero si la sigo apretando fíjate como la bolita ya son dos se vuelve dos rarísimo rarísimo es rarísimo yo me asusto cuando pasa con tu manita así Fanny excelente mira, una bolita va a ir a mi mano y la otra va a quedar en la tuya ahí cierra por favor aprieta fuerte y fíjate la bolita desde aquí ahora sí con el sonido llega hasta tu mano desaparece de la mía abre tu manita no manches y las pelotitas brinca y a ver, cuéntame ¿cómo viste las actuaciones de la película? ¿cuál es la que más te gustó? uy, es que ahí sí todos son nuevos actorazos por ejemplo Christian Bale Hugh Jackman que salen en El Prestigio son nuevos actorazos la verdad también sale Scarlett Johansson Scarlett Johansson también sale actuando bellísimo ahí en esa película del truco final El Gran Truco mencionan una frase que digo es un dato curioso dice el mejor truco para distraer al público es precisamente una mujer bonita en la magia pasa esto que el mago se preocupa más por el acto que por el espectador acá obviamente el espectador era soberbio era un personaje complicado el príncipe pero muchas veces el mago está más enfocado en voy a asombrar a la gente soy como la figura de atención en lugar de pensar en el espectador hay un clip que pueden encontrar en YouTube que es de Mr. Bean muy simpático que pasa a Mr. Bean al frente un mago lo pasa a Mr. Bean él no quería pasar al frente fue como un accidente de hecho es un accidente porque él le levanta la mano para llamar al mesero exactamente para pedir un trago y pues lo pasan pero ahí Mr. Bean lo que pasa es que el mago se sigue con su acto después de haberle como desaparecido el reloj a Mr. Bean y él está obsesionado buscando su reloj y Mr. Bean se obsesiona en el reloj entonces ahí lo que es fatal es que el mago nunca voltea a ver al espectador nunca se preocupa por que necesita el espectador él sigue con su acto tal 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 y Mr. Bean hace lo más normal del mundo quiere buscar su reloj porque se mete a la caja de espada ya no tiene la atención ya no él no quiso participar cuando un espectador no quiere participar va a ser una situación incómoda y va a ser una situación contraproducente para el acto entonces también es la disponibilidad la disponibilidad del espectador y la atención que tiene que poner el mago hacia ellos hacia los espectadores la magia del cine ha ido evolucionando los actos de magia junto con las películas pues ahora son accesibles digamos dentro de lo que cabe podemos encontrar muchas de estas películas tanto en plataformas en Cineclic en Netflix incluso en YouTube y este pues nos dan esa recreación que es necesaria para el alma esa diversión esa felicidad totalmente fíjate me llama mucho la atención eso que comentas se me hace como muy bonito y recuerdo que citaste como el inicio a los Lumière como la relevancia que tuvo algo tan nuevo pero creo que platicábamos hace ratito justo que un personaje que para mí se me hace muy relevante en el cine y que va muy relacionado con este tema que estamos hablando de la magia es George Melier George Melier vino a introducir muchísimos elementos si lo piensas hasta cierto punto el cine era como algo que se filmaba y se exponía buscaba reproducir la realidad buscaba como reflejarla tal cual era tan solo eso pero George Melier quiso darle este carácter estético divertido pues sí mágico porque él metía como muchos elementos donde hacía efectos de magia con la pantalla con el corte de cámara que digo si eso ahorita lo vemos para nosotros parece absurdo hacer un corte de cámara y que de pronto ya aparezca algo pero entendiendo el contexto en el que el cine era algo tan nuevo tan mágico para las personas y que él jugara con esos elementos era realmente muy mágico y pues ya metía puestas en escena bailarinas metía como todas estas narrativas de magia dentro de de magia y de muchos aspectos que está este famoso de George Melier del viaje a la luna donde el cohete se estrella con la luna es muy bonito en lo personal admiro mucho al científico Nikola Tesla es como muy avanzado para la época en la que vivió invención de la corriente alterna y muchísimos inventos que hasta el día de hoy lo seguimos utilizando y en esa película fíjate nunca me había tocado una película de ciencia ficción que utilizará un personaje tan tan de la vida real y esa analogía ¿no? la competencia entre los dos magos y la misma competencia que llevaba en ese momento Nikola Tesla con Alba Edison sí y aparte que plantea que esa máquina le iba a permitir como duplicarse ¿no? o sea al teletransportarse como que también se duplicaba y estaba como esta comparación te digo de como había algo tan complejo que era todo este aparato tecnológico que creó Tesla clonar a una persona al instante y lo mismo lo mismo en la vida real lo estaba presentando el otro mago este Christian Bale simplemente con el ingenio con su creatividad ¿no? teniendo el doble de la vida real que no era un clon era un gemelo justamente un hermano gemelo este entonces te pone como esa disyentiva de si realmente necesitáramos esa como esos poderes esa magia de verdad para transmitir la magia o es simplemente la creatividad el como nos las ingeniamos para sorprender ¿no? al otro y eso también se me hace muy bonito de la película esa comparación muy presente de la tecnología con con el recurso hasta más básico ¿no? es un simple individuo que aproveches bueno chicos pues casi se nos acaba el tiempo no sé si gustes dar tus datos claro por supuesto para que el público que nos vea y quiera este pues contactarte me encuentran en instagram como magoangel.mx este por ahí voy a estar subiendo como diversos videos de magia ahorita están un poquito paradas porque la pandemia se ha entropezado un poquito varias cosas pero ahí me pueden contactar cualquier este cosa un evento que llegan a requerir a divertirnos con la magia de ángel ¿gustas no sé presentar algún otro truco antes de irnos? claro mira vamos a lo que más me gusta que son las cartitas maravilloso yo no sé si has oído Fanny o has visto que los magos suelen como marcar las cartas para reconocerlas sobre todo los tabures que juegan mucho suelen marcarlas para saber dónde está un as saber qué carta es esa y la marca tiene que ser como lo más oculta posible es como lo que se busca entonces pueden marcar las cartas de diversas formas podrías marcarlas por la textura por el color de muchísimas muchísimas formas lo que quiero intentar es justo eso vamos a tratar de marcar una carta con un poquito de magia toma una cartita la que quieras no me la muestras a mí pero si muéstrasela a la cámara yo me volteo no quiero ver nada que se vea bien clarito ok la tienes la recuerdas bien si por supuesto agárrala boca abajo por favor Fanny así en la puntita de tus dedos y vamos a dejarla más o menitos por mitad de la baraja tú misma empújala para que veas que no muevo nada que no toco nada todo legal ¿verdad? si que ya quedó alineado que no haya habilidad ahí o juegos de manos lo que voy a intentar Fanny es muy sencillo es intentar marcar la carta con un poquito de magia por ejemplo mira me gusta tu vestido es como muy llamativo amarillo es que dicen la que de amarillo se viste en su belleza confía perfecto y es un color como muy particular quiero que te imaginas que tomas el color así de tu vestido con imaginación ok pero tienes que hacerle muy bien y ahora imagínate Fanny que el color lo arrojas hacia tu carta así ¿tengo que pensar en la carta? sí piensa en la carta arroja el color a la carta ¿lo tienes? ok ya ahí debería estar y por absurdo que parezca Fanny ahora de entre toda la barajita una carta cambia y si tenemos suerte al igual que tu vestido se vuelve amarilla espera Fanny por primera vez para que el público vea y que no hay ninguna otra carta amarilla por primera vez ¿qué carta escogiste? el rey de picas segurísimo sí rey de picas exactamente el rey de picas se vuelve amarilla y que se vea clarísimo a la cámara ok ok maravilloso pero Fanny inténtalo de nuevo pon tu dedito ¿otra vez? pon tu dedito aquí encima vamos a intentarlo a ver cómo anda esta imaginación pon tu dedo encima del rey para que yo no me pueda acercar a la carta vale así tu manita yo voy a pasar las cartitas así Fanny y en el momento que tú me digas alto me detengo para que sea súper al azar alto ok mira la carta donde has parado que se alcanza a ver a la cámara ¿listo? sí voy a dejarla más o menos ahí y quiero que te concentres para que esta carta que viste también se vuelva amarilla ¿lista? ok ahí debería estar Fanny y fíjate como de toda la barajita una carta cambia Fanny no te estás concentrando bien a ver de nuevo es que no pensé en la carta de nuevo concéntrate en la carta ¿lista? y ahí de toda la barajita una carta cambia Fanny 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 perdóname la vida por primera vez ¿qué carta viste? ¿qué carta era? 6 de trevo no, no, no ya sé qué pasó creo que el error fue mis palabras Fanny te dije que pensaras que se volviera amarilla ajá, sí, amarilla a lo mejor la única carta amarilla se vuelve 6 de trevo pero se te quité la mano es rarísimo eso es algo muy extraño y bueno ya lo vieron ustedes en el público no sé pongan sus comentarios los vamos a leer Ángel y yo por supuesto y también si quieren que comentemos alguna otra película de magia pues pónganlo también en sus comentarios y si les gustó el videíto ya saben like muchas gracias y hasta la próxima esto fue Explorando Ando